Luego de que el Ministerio de Salud Pública se pusiera en alerta ante un caso de muerte por difteria, los centros de salud iniciaron a poner la vacuna contra la bacteria. De acuerdo con informaciones brindadas por el director provincial del referido ministerio, doctor Ramón Morisete, las dosis suministradas ascienden a 10.000. Mira, aquí se han aplicado más de 10.000 dosis, así en sentido global. Entonces, contra la difteria, hay que tomar en cuenta que no todo el que solicita vacuna es vacunado, que se prioriza los grupos. Por ejemplo, lo que son los menores de 5 años, dentro del programa regular, si les falta una dosis, se les coloca. Si hay que completarles su esquema en sentido general, o comenzar el esquema, se les comienza. En torno al número de casos de leptospira en el primer trimestre del año en curso, el funcionario dijo que las cifras se mantienen parecidas a las del año pasado. Sí, mira, hasta la semana 13, según el Boletín Epidemiológico Nacional, donde todas las provincias tienen que enviar sus informaciones, en el 2017, hasta la semana 13, teníamos 1.17 casos, con dos muertes, en el primer trimestre. Y en el 2018, tenemos 12 casos de leptospira y cero muertes por leptospira. O sea, que hemos mejorado en la parte de mortalidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.